La Palabra de Dios Haga bien a todos y aquí no se trata, claro yo al decir estas cosas me quedo con un cierto descontento de pensar que decimos esto por ofender a alguien, no por favor, no decimos por ofender a nadie ni por obligar a nadie a nada, pero por favor caigamos en la cuenta que la fe viene por el oído, dice la carta a los romanos, y que la mayoría de las veces o no se oye materialmente o no se entiende y se pierde el mensaje, el mensaje del que depende la fe, entonces claro esto es muy importante, esto no puede ser, no debemos, no deberíamos de seguir así, no puede seguir subir al lambón cualquiera, lo dice don Mauro Gallardi de parte de Benedicto XVI cuando Benedicto XVI estaba de papa, no puede subir cualquiera, que no se trata de ofender a nadie, que no se trata de eso, pero en la liturgia no cualquier cosa la puede hacer cualquiera, mirad aprovecho para decir, hay dos cosas que le hacen grave daño a la liturgia, una, la funcionalidad práctica, por funcionalidad práctica yo me atrevo a destruir la liturgia, por ejemplo, velas, para que encienden las velas si hay luz eléctrica, por ejemplo, vamos a ver, ambón, para que quieres el ambón si tenemos aquí el altar, esto nos vale de todo, lectores, pero no saben leer ya el cura, destruimos la liturgia por la funcionalidad práctica, otra cosa que le hace mucho daño a la liturgia, el creer que hay que hacerlo todo entre todos, sacrosantum concilium creo que es número 28, párrafo 28, dice que 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 nadie haga o que todos hagan todo, que cada uno, que cada uno, que cada uno dice, que cada uno haga todo y solo lo que le corresponde, según la naturaleza del rito y según las cualidades del que participa, lo tengo aquí, lo tengo aquí, bueno, en el número 28, eso es, está aquí, sí, sí, bien, que no se trata de hacer todo entre todos, sino de hacer todo y solo lo que a cada uno le corresponde, cada cual tal, cada uno, ministro o simple fiel, puede desempeñar su oficio, para desempeñar su oficio hará todo y solo lo que le corresponde, de acuerdo con la naturaleza del rito que estamos haciendo y de acuerdo con las normas litúrgicas que haya para ello, las normas litúrgicas no son datos impositivos, son orientaciones para facilitar la celebración, y leo lo que dice el padre Luis Alonso Sheken, a propósito de la proclamación de la palabra, que es de capital importancia, el padre Luis Alonso Sheken, para quienes no lo conozcan, no tiene por qué, fue un gran biblista, gran biblista, y dice lo siguiente, en un cursillo que hubo, lo citaron, lo citaron, no estuvo él, yo al padre Luis Alonso Sheken lo conocí personalmente en Roma, estando yo de estudiante en Roma, estuve un día en el colegio español, explicándonos la traducción que estaban haciendo del libro de los Salmos, lo hacía él con otro grupo de personas, pero esto, en este cursillo solo fue citado para esto. La fe entra por el oído, y por eso, si no se oye bien, si no se lee bien, si no se transmite bien el mensaje, si no se narra bien, estamos perjudicando la transmisión de la fe. Lo que más ayuda a una adecuada comunicación de la palabra de Dios a la asamblea, por medio de las lecturas, es la misma manera de leer de los lectores, incluso la manera de estar. Y no se puede hacer una lectura toda seguida sin parar, cuando te encuentres con algo que diga, hermanos, que habéis matado al autor de la vida, que se lee en uno de los días de Pascua. Hombre, cuando digas eso, por favor, párate, unos segundos, que habéis matado al autor de la vida. Pero tranquilos, hermanos, que Dios os ofrece su perdón, convertíos. Claro, no es igual lo uno que lo otro, bueno, pues la misma manera de leer cuenta en la proclamación de la palabra. Los lectores deben hacerlo en voz alta, clara y con conocimiento de lo que leen. Por amor a esta palabra y por el agradecimiento a este don de Dios, que es la palabra de Dios, el lector litúrgico tiene que hacer un acto de entrega y un esfuerzo diligente, de fe también yo diría. Si su voz no resuena, no resonará la palabra de Cristo. Si su voz no vocaliza y articula debidamente, la palabra se volverá confusa y no hablará claramente al oído, al cerebro y al corazón. Y si no da bien el sentido de lo que proclama, el pueblo no podrá comprender la palabra. Y si no da la expresión de vida, tampoco. Y no vale apelar a la omnipotencia divina, porque el camino de la omnipotencia divina pasa también por la encarnación. Bueno, Dios se sirvió de la naturaleza humana para realizar la salvación y ahora se quiere valer de la mediación humana, de la ritualidad, para actualizarla permanentemente. Maravillas. Merece la pena seguir escuchando. Os emplazo para el siguiente. Os emplazo para el siguiente.